El Consejo Municipal de Osorno aprobó de forma unánime el término anticipado del contrato de explotación del sistema de control de tiempo para estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas de la ciudad de Osorno, con la empresa Servies S.P.A., la que controlaba los parquímetros en Osorno. Esto debido a la deuda que mantiene la empresa con el municipio de la cuota mensual para funcionar desde abril que no paga los poco más de 40 millones de pesos que mes a mes debía hacer llegar a la Casa Edílica, acumulando más de 200 millones en deuda. El director del Departamento de Tránsito del municipio, Luis Vilches, sostuvo que en el próximo consejo se debería presentar una propuesta para hacer trato directo con una empresa nueva, ya que este jueves deja de operar Servies S.P.A., quien hasta el momento tiene sueldos al día con sus trabajadores. Lo más probable es que el próximo consejo pase una propuesta para trato directo por seis meses, y en esos seis meses, lógicamente, se van a elaborar bases para un nuevo proceso por 24 meses, como lo veníamos haciendo habitualmente. Respecto a los trabajadores, los pagos de cotizaciones y sueldos están al día, al día hasta el mes de julio. Falta el pago del mes de agosto, que lógicamente la empresa tiene hasta el 5 de septiembre para poder pagar. Y las cotizaciones también tienen un plazo de un mes, o sea, el mes de agosto lo tiene hasta fines de septiembre, principios de octubre para poder pagar esas cotizaciones. Vilches explicó que la empresa acusó insolvencia de sus gastos como argumento por el no pago, pese a que ganaron la licitación ofreciendo un pago superior al mínimo establecido por la municipalidad. Por ahora, se hará efectivo el cobro de los 90 millones de pesos de garantía y se buscarán fórmulas para que se pague al municipio los 110 millones de pesos restantes.